1, 2, 3 El efecto ahí Para fortalecer la vida La planta es grave La planta es pep esp en la parte de la marcha 2, 3, 2, 1. Suena voz 2, 3, 2, 1 Tienes remedios 4, 4, 5, 6, 6 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9 2, 3 Eso, eso es, eso es, pero comiendo velocidad, y eso se lo practica durante una hora y sudamos y no somos flojos, podremos trabajar bien cualquier cosa que queramos, pero no podemos tratar de aprender una coreografía, un baile, lo que queramos hacer si no tenemos la mínima técnica, y eso es independiente de cada uno, si no hacemos clase de técnica, que a mí me encanta, ¿eh? ¿vale? Hágamelo. Escuchate, no dudes, no tartamudees. Bueno, eso durante un rato grande, todos los días, sale precioso. Ahí, ahí es, planta, planta de izquierdo, izquierdo planta. Compiro, 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 compadra, compiro, redondo. No te pares, en el derecho. Despacio. 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 Vámonos Una atención buena Ra Y ¡Vámonos! 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 Una pregunta. ¿Dónde encuentra la magia? Ni lo sé. No lo sé. No lo sé. Es algo de dentro. De dentro. Algo que me dieron. 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 Algo que me dieron.